Pues, amigo de Conexión, el cinismo no terminaba todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el último semestre, porque Andrés Manuel López Obrador le acaba de descubrir, perdón, otro de Falco, pero no de dos, tres millones de pesos, ni diez, ni veinte. Le vamos a demostrar ahorita aquí en pantalla, amigo de Conexión. ¿Cómo antes de irse? Estos señores agarraban el trascabo y agarraban grandes tarascadas de dinero. Jamás no poder. La inhumanidad de estos señores, la amoralidad y la inmoralidad, en la cual sustraían grandes cantidades de dinero todavía en el último semestre antes de irse, sabiendo que el presidente de la República ya iba a ser Andrés Manuel López Obrador. A más no poder, estos señores rayaron en el cinismo, pero el presidente de la República no dice, actos de corrupción se pagarán ahora sí, en este momento, con cárcel. Por eso que la firma para enjuiciar a los expresidentes está ya en camino. Y miren nada más, amigo de Conexión. Revelan que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, Policía Federal desvió cuarenta millones de dólares. Esto es casi mil millones de pesos. No llegando a los mil millones, pero ya rozándoles por aquellos rumbos del erario a una empresa fantasma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Imagínense nada más, con dos millones de pesos, que no se robó, que cooperaron para la campaña de Morena en Chiapas en el dos mil quince. Andan estos señores desgarrándose las venturas ahí. Dos millones de pesos, que no se los robó, vuelvo a repetir, ni los agarró para él, sino para pagar templetes, bocinas, refrigerios, todo lo que se requiere para los míticos. No eran para él. Pero traen un borlote tan grande. Este tipo de noticias, que son casi mil millones de pesos, que sí se los robó, que sí se los echaron a la bolsa, porque pusieron a una empresa fantasma que no existe. Bien lo dice su nombre. Si llevaraban estas grandes cantidades de dinero, ¿cuándo vimos a los reporteros? ¿Cuándo te vimos, Ciro Gómez Leiva, que estuvieras hablando al respecto? Tu indignación. Doretito, Rosso, ¿cuándo hiciste un programa al respecto? O te quiero ver en estos días. Pero le voy a contar, amigo de Conexión, cómo estuvo la situación. No miren nada más ahí, con el jefe, con el último jefe del Estado Mayor Presidencial, que eran de escondidito allá en España, que ya no lo hayan en su lugar de trabajo donde lo muestran. Revelaron que el segundo semestre del 2018, es decir, a final del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Policía Federal desvió 40 millones de dólares del erario a empresas fantasmas, o sin ninguna actividad, este dinero se extrajo del presupuesto de la corporación. Así lo reveló la investigación del país de una empresa televisiva de los Estados Unidos de Norteamérica Hispana. De acuerdo con los medios informantes citados, firmaron tres contratos por 774 millones de pesos para la adquisición de sistemas, de monitoreo de redes sociales e intercepción de llamadas Esrome y Disoal, debían usar el dinero para comprar los productos a firmas israelíes. En realidad mandaron casi todo, algo más de 768 millones de pesos, otras empresas que a su vez lo mandaron, otras compañías de mayoría en México revelaron medios, o sea, de una compañía a otra, luego a otra, estos señores se la pasaban brincando el charco de un lado para otro. En octubre, el país de España informó que Esrome y Disoal eran en realidad empresas fachas. Nada más ponían ahí el logotipo, pero adentro no había nada de eso. Estaban creados el mismo día ante el mismo notario del municipio del Chalco del Estado de México, donde siempre han reinado ellos, donde tienen ahorita ahí al señor Alfredo del Mazo Maza, primo de este sinvergüenza pecho. Personas que aparecen en las actas de constitución, o sea, las actas constitutivas, más bien, de estas dos empresas son en realidad adultos mayores, vecinos de pueblos de la clase baja del área metropolitana de la Ciudad de México, recuerda el diario, mucha gente que ni sabe. Son dueños de una empresa fantasma, que ya cuando menos acuerdan ya está plasmado ahí su nombre, letras negras, no de oro, con letras negras. Gracias a estos desvergüenzas que no tienen un mínimo grado de empatía y de humanidad con la gente, no, son viscerales, tranzas, póngale los adjetivos que son. Contratos se firmaron en el segundo semestre del 2018, antes de irse aquel 31 de noviembre de ese mismo año, Enrique Peña. Durante los últimos seis años, gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Policía Federal estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, cabezada entonces por el político mexiquense Alfonso Navarrete Frida. Renato Sales era el comisionado nacional y de seguridad de Manelich Castilla. El comisionado de la Policía Federal Castilla es el funcionario de mayor rango vinculado a los contratos de SROME y DISOAL. El comisionado avaló la entrega de fondos de la corporación a las divisiones que fueron firmadas los contratos con los proveedores de diario. Ha contactado a Castilla vía mensaje de texto. Nunca les va a contestar en pocas palabras, dice que nunca le ha contestado. No, nunca te va a contestar. Ya echa bien la tranza estos señores, salen corriendo como cucarachas, ahora sí debajo de la latarilla. Las sospechas sobre ROME y DISOAL y la Policía Federal aumentaron ahora. Visto el recorrido de los fondos, después de la firma de contratos, los auditores señalan que ROME y DISOAL transfirieron buena parte del dinero de contratos a 571 millones, el total de los 774 a otras dos empresas, que comandaban de una empresa y luego a la otra, y luego a la otra, a estas dos empresas ahora. Servicios Profesionales Odel y Publicidad Global, Soferxa, se lee ahora sin el texto. Para finalizar, cabe mencionar que en el 19, cuando Peña Nieto ya había salido de la presidencia, auditores se reunieron en varias ocasiones con representantes de estas dos compañías que ya le dije hace un momento, ahí se les cuestionó sobre los pagos irregulares, sin embargo, en ambos casos se negaron los hechos estos. ¿Qué es lo que dice Julio Hernández Astillero al respecto? Dice, en el último semestre de Peña se desviaron 40 millones de dólares de los impuestos de la pandemia. Pues esto es lo que se está cosiendo ahorita en estos momentos a través de las redes. Yo recuerdo muy bien que este presidente, comparado con el señor Vicente Fox Quesada, que siempre les ha faltado una neurona para poder ambular por las calles. Yo recuerdo muy bien que también en el último semestre de la... cuando gobernaba este sinvergüenza. Yo recuerdo muy bien, amigo de Conexión, que... estos señores que vemos aquí en pantalla. Déjenme, le muevo aquí un momento de mi chancita. Eso mero quería poner. Así como en este instante, lo estamos viendo con Emilio Lozoya Austin cuando visitaban allá el país de Arabia. Llevaban grandes cantidades como las que veía en la maleta para poder sobornar a medio mundo y vinieran a invertir a México y no a manera de soborno nada más. Pero también les permitía no pagar predial, no pagar puestos sobrenóminas, así como le hicieron allá al señor Medina en el estado de Nuevo León, donde después llega el bronco muy enojado porque me recortaba que aquí ya no le podían cobrar el predial. Y usted si lo paga todos los años, tranquilamente. No querían pagar muchas cosas las cuales les regalaron. El terreno se los regalaron con tal de que se pusieran pero estos señores que veían pantalla iban, Peña Nieto y Emilio Lozoya iban hasta Arabia. Están gran poder económico de sobra por aquellos rumbos que traían las maletas forradas de dinero para poder seguir ahora sí siempre. Y aquellos 10 mil millones de dólares que pidió Enrique Peña Nieto recuerdo muy bien que el gran pretexto fue que porque no completaban la nómina de los que les aumentaron el sueldo a todos los secretarios de Estado de la parte de la cúpula les aumentaron el sueldo y no completaban pues eran esa era la pregunta no eran para tanto pero bueno acostumbrados a llevarse en estas fachadas que no existen que ni la gente sabe que son dueños de donde les agarran las credenciales del lector y otros datos y es que para conseguirles becas para darles salud de una manera digna y así infinidad de artimañas que se usan esta gente que de veras se lleva lo que no es y esos 40 millones de dólares vienen siendo 800 millones de pesos 800 millones casi le llegan al todo este dinero era nada más para seguirse enriqueciendo desviarlo a paraísos fiscales donde ya no pueden seguir la ruta por los offshore también que les llaman de esa manera esa los sinvergüences siempre están ideando como no pagar impuestos siempre están al pie del cañón donde la gente está cobrando su cantidad de dinero por devengar cierto pues amigo de conexión que de usted muy bien enterado que este señor le encuentran otro pretexto más para que el día que caiga el bote que no creo yo que no creo que pasa del 2021 para que el día caiga ahora sí al fresco bote no tenga una salida este vámonos riendo pues amigo de conexión queda usted muy bien enterado el presidente entre más días pasan levanta piedras y sigue saliendo tantos roedores mucho cuidado muchos de ellos son alacranes señor presidente bueno amigo de conexión es hora de despedirnos denle like suscribas al canal en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado conexión MX conexión online y carlos federico informa así como facebook como conexión MX búsquenos ahí denle like y suscríbase vámonos riendo raza y suscríbase chingiendo